Hola amigos de Bandamax, los saludo con mucho cariño y les quiero decir que miren tenemos unos regalitos para todos ustedes, lo único que tienen que hacer es seguir las redes de Bandamax, ya saben el Twitter, arroba TV Bandamax, la página de Facebook y el Instagram. Yo lo voy a autografiar igual que algunos de mis compañeros para que ustedes se lo lleven a su casita y tengan un recuerdito con mucho cariño de nosotros. ¡Gracias!